Saludamos vía telemática a Susana Araujo, ella es directora del INEVAL, Instituto Nacional de Evaluación, porque el día de mañana nuestra almamata, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, va a ser pues la sede del lanzamiento del programa piloto de evaluación internacional de estudiantes PISA 2025. Recordemos que del 28 al 27 de junio del presente año se va a aplicar esta prueba piloto para cerca de 2,350 estudiantes en todo el país. ¿Qué tal? Susana, buenos días. Bienvenida a nuestro informativo. Yo como. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí listos para poder comentar sobre la importancia de esta evaluación internacional PISA. A propósito del tema, ¿qué es la prueba PISA y en sí qué va a evaluar en los estudiantes? La prueba PISA está liderada por la OCDE, que es una organización muy importante llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde junto con 90 países y economías seremos parte de una evaluación internacional. Ok. Y esta es una evaluación fundamental porque evalúa no los conocimientos per se del estudiante, sino las habilidades, cómo este estudiante está en capacidad o no de ejecutar acciones en diferentes contextos. Y en este sentido, la evaluación está dirigida a estudiantes de 15 años. Y como le decía, Yoconda es una evaluación que no mide los contenidos curriculares, sino que mide las capacidades que tienen estos estudiantes, estos adolescentes que están ya pues en octavo, en octavo grado. Ahora, usted menciona habilidades, Susana. ¿Qué tipo de habilidades son las que se va a evaluar en estos estudiantes? Por ejemplo, tenemos tres áreas básicamente, cuatro áreas básicamente. La una es la comprensión lectora, es decir, por ejemplo, si un estudiante está en la capacidad de comprender, de analizar textos, de sintetizar información, de entender mensajes implícitos y explícitos. En el área de matemáticas es otra de las aristas. Resolver problemas con un razonamiento matemático, aplicar conceptos en contextos prácticos, enfrentar situaciones en las que se requiere un pensamiento crítico y una habilidad cuantitativa. Como usted me escucha hasta el momento que voy dos de las cuatro, no habla de contenidos curriculares, sino de poder aplicarlos, algunas temáticas básicas en contextos diferentes y en contextos que son básicamente, alguien puede pensar, pero si es una prueba internacional de 90 países, ¿cómo sabemos que están evaluando de alguna manera ciertos contextos del Ecuador? Porque hay un proceso que llevamos a cabo casi en seis meses de ponerlos dentro, de traducir los ítems, los reactivos y ponerlos dentro del contexto ecuatoriano. Luego tenemos un componente de ciencias que fundamentalmente lo que mide son la comprensión de conceptos científicos, la capacidad de realizar razonamientos, de poderlos aplicar en situaciones del mundo real. Este es un área muy importante, especialmente porque según los resultados que dimos a conocer en febrero del presente año, nuestra evaluación interna del ser estudiante arrojó que teníamos una baja importante en el área de ciencias naturales. Y creo que esta es una muy buena manera de saber si con las acciones y los planes de mejoramiento, el próximo año que vamos a tomar la prueba podremos mejorar este componente. Y finalmente un aprendizaje en el mundo digital que fundamentalmente lo que trata es de medir la capacidad de los estudiantes para aprender, para participar en un aprendizaje mientras utilizan herramientas digitales. Entonces, como mira Yoconda, son cuatro componentes fundamentales que miden tanto la comprensión lectora, la matemática, las ciencias y algo que es tan importante en este mundo actual, el aprendizaje en el mundo digital. Susana, está bastante claro entonces. Significa que esta prueba entonces es estandarizada a nivel de los países que van a participar con lo que usted nos explica de que no vamos a estar en desventaja respecto a la malla curricular con otras naciones. Efectivamente, Yoconda. Y específicamente también comentarle que aparte de esta prueba que está dirigida a los estudiantes, también existen un componente, un cuestionario dirigido a estudiantes también, donde podemos entender actitudes, disposiciones, creencias, motivaciones de los estudiantes. Y a los directores también, donde podemos, vamos a hacer algunas interrogantes relacionadas con la gestión, con la dirección escolar, con el tema de los entornos de aprendizaje. De tal manera que estos contenidos, digamos, esta información nos permita cruzar y darnos cuenta que el aprendizaje no se da per se. El aprendizaje es un conjunto también de, inciden en una serie de contextos familiares, económicos, sociales, y de esta manera también hay esta comprensión integral de que los aprendizajes y los contextos pueden influir de mejor manera o no en una situación de aprendizaje. Susana, en el año 2015, nuestro país fue evaluado por primera vez y las pruebas, y asimismo, las pruebas a las que los chicos en ese momento se sometieron fueron ciencias, lectura y también matemáticas. De estos resultados, lo que además de pretender evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el ecuatoriano, también se pretendía mejorar las políticas públicas en materia educativa. ¿Esto se ha logrado en el Ecuador, Susana? Bueno, difícil que lo pueda yo comentar directamente, Yoconda, porque en ese momento, bueno, puedo hablarlo desde, tal vez desde el entorno de lo que yo miré como, en ese momento yo estaba trabajando como editora de texto de escolares. Entonces, lo que nosotros creemos, por ejemplo, que fue importante en ese momento, fue que luego de estos resultados, que fue PISA-D, que fue, podríamos decir, no fue una cuestión tan grande como la que estamos ahora interviniendo, porque fueron apenas siete países de economías, en lo que en ese momento se llamaron vías de desarrollo. Pero lo que, por ejemplo, fue plantear que uno de los resultados que se tuvieron en ese momento fue que era importante hacer también una revisión de cuáles eran los contenidos que se estaban planteando. Entonces, fue así como en el año 2016 se estableció una actualización de la malla curricular. Entonces, esto sí implicó que podamos, de alguna manera, ejecutar como país acciones en pro del mejoramiento. El INEVAL tiene como función, como misión, y está dentro inclusive de la ley y del reglamento, de dar todos estos insumos para que la autoridad educativa nacional haga todos los planes de mejoramiento necesarios y que establezca una verdadera política pública. Y creo que en ese sentido, Yoconda, algo que sí le puedo mencionar en este momento es que justamente con el Ministerio de Educación, con la ministra actual y con el ministro anterior tuvimos ya estas conversaciones indicando que era importante poder cruzar y triangular los resultados de la evaluación interna que hacemos nosotros, esta evaluación muestral que hacemos todos los años, junto con la evaluación PISA, porque nos va a permitir también construir acciones concretas. Una de ellas, por ejemplo, Yoconda, en la que estamos, vamos a participar, estamos ya en los primeros diálogos, es hacer un análisis de en situ de los estudiantes que tienen, o los establecimientos que tienen los mejores promedios y los que tienen los promedios más bajos. En el primer caso, para poder ver cuáles son estas lecciones aprendidas, qué está sucediendo en esos colegios que está resultando importante y se puede reproducir, y también qué es lo que sucede en aquellos colegios en los que los promedios son muy bajitos, para poder entender qué factores inciden en que estos aprendizajes no sean los mejores. Esto significa que estos datos que nosotros estamos arrojando a la ciudadanía, no solamente se queden en un análisis y quizás en un trabajo muy puntual en cada establecimiento, sino que ya sea parte de una política y de un mejoramiento. Esta investigación que le comento, Yoconda, será una parte importante para poder producir y trabajar en un esquema que ojalá nos establezca cuáles son estos parámetros mínimos básicos que las instituciones educativas mantengan. No es solamente el aprendizaje. Susana, ¿en cuántas pruebas PISA? Nuestros resultados de factores asociados, nuestra prueba, nos demuestran que necesitamos trabajar en un contexto. Susana, ¿en cuántas pruebas PISA Ecuador ha participado? Sí, doctor. ¿En cuántas pruebas PISA? Solamente en la prueba PISA 2015. Solamente una, Yoconda, que fue una, se llamaba PISA-D, que es PISA para el desarrollo. Por eso la importancia de esta prueba, porque para poder entrar en esta prueba nosotros fuimos sometidos, y eso lo decimos en el día de mañana en el lanzamiento, como usted vio las señales de la Universidad Católica de Guayaquil, es que vinieron dos personeros, tanto de la OECD como de EICER, que es el consorcio que establece la evaluación para conversar con las autoridades del ministerio, del INEVAL, maestros, docentes, universitarios, profesores universitarios, mirar los contextos, mirar la tecnología e indicarnos. Ellos, ellos hacen un análisis, hacen un informe y establecen que, o establecieron en su momento que el Ecuador estaba en capacidad de tomar esta prueba, que ojo, es una evaluación en línea. Por eso es que es tan importante establecer una buena sinergia, y esto lo hemos hecho con el ministerio, de tal manera que estas pruebas, que como usted menciona, inicialmente para 50 instituciones educativas y 2,350 estudiantes, se dé de la mejor manera. Susana, y esta prueba también mide a los docentes, porque también sería importante evaluar la pedagogía impartida por los docentes, porque si en el 2015 la prueba no fue tan buena para los estudiantes, quizás puede ser el problema otro, la pedagogía impartida a nivel nacional. Sí, lo que usted dice es muy cierto, pero lamentablemente la prueba PISA no mide directamente al docente. Como le decía, lo que mide es la gestión escolar dentro de lo que sería el líder principal, que sería el directivo. Sin embargo, esta prueba no mide al docente. ¿Y usted no cree que la pandemia pudo haber repercutido en el aprendizaje de los estudiantes? De hecho, las cifras y los datos nos arrojan esto. Yoconda, nosotros hicimos la evaluación, tenemos un comparativo, y desde ahí les invitamos a las personas que nos están mirando, nos están escuchando, porque nosotros hemos hecho una comparatividad entre lo que son los resultados en los últimos tres años. Entonces, les invitamos desde allá que conozcan lo que el INEVAL hace, los resultados de lo que el INEVAL arroja a través de la plataforma www.evaluacion.gov.es, donde van a poder tanto ver los resultados de los últimos años, y también en esta plataforma podrán acompañarnos. Vamos a tener ahí colgado un banner, donde dar el clic, ustedes podrán escuchar la presentación que vamos a hacer el día de mañana, de 10 a 11 y media, donde vamos a presentar qué es esta prueba piloto, para qué sirve una piloto antes de la definitiva. Y vamos a tener un conversatorio muy interesante, desde diferentes aristas, de cómo ven la participación de Ecuador en estas pruebas internacionales. Importante lo que usted señala, Susana. Entonces, al entrar en esta página, por favor, les pedimos a aquellos interesados en el tema educativo que nos puedan acompañar. Un tema que debería interesarle, no solamente a ustedes en el área de docentes, sino también a los padres de familia, también conocer cuál es el grado de aprendizaje de los jóvenes, en este caso ecuatorianos. Para recordarles a la audiencia, el evento se va a desarrollar mañana a partir de las 10 de la mañana, como lo mencionó Susana Araujo, quien es directora del INEVAL. Va a ser transmitido en las redes sociales del INEVAL, en YouTube y en Facebook, y también en el Facebook de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Susana, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Yoconda, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Bien, este fue el diálogo junto a Susana Araujo, quien es directora del INEVAL.